...dirigente nacional de Morena. A él le gustó esta, ¿no? Hola, Mario. O sea, ¿no vas a renunciar? ¿A dónde? A la dirigencia nacional de Morena. ¿Por haber ganado tanto o por qué? No, por haber perdido también, ¿no? A ver... Pues depende del balance. Depende del balance, pero yo creo que... No hay como que en cualquier tarde no se ganan 11 gubernaturas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, pero... ¿Es un día cualquiera? No, no, felicidades por las 11 gubernaturas, pero no en cualquier tarde se pierde tanto en la Ciudad de México. Para ponerlo en... Y 50 diputados federales. Para ponerlo en dimensión. A ver. Lo que nosotros ganamos el domingo, a PAN le tomó más de 60 años. Ok. Ay, no más. Sí, 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 es válido, pero... Yo creo que tienen que ser más autocríticos y hay que hacer una reflexión, ¿no, Mario? No, bienvenida a la autocrítica, sobre todo en la Ciudad de México. Tenemos que saber qué pasó. ¿Qué pasó? Tiene que haber una lectura en serio de qué pasó. Yo coincido con el presidente en la parte de la guerra sucia y demás. Pero hay que ir a fondo. Hay un mensaje... Esa es muy simplista, ¿no? La guerra sucia, los conservadores, pero los medios... Hay que ir a fondo. Por cierto, yo te invité muchas veces a... Bueno, te escribía y te escribía y te invitaba. Yo me desaparecí de todos lados, Adela. Fue una chamba muy intensa. No solo la de la campaña, previo a la campaña. Esto que hicimos fue en siete meses, Adela. Reorganizar un partido que había estado dos años y medio en el conflicto interno. Que había dejado absolutamente de trabajar, se olvidó de las bases. Yo tomé el control del partido cuando el proceso electoral ya estaba en marcha. Tuvimos que definir más de 20 mil candidaturas de 114 mil aspirantes. Tuvimos que armar la estructura de promoción del voto. Tuvimos que armar la estructura de defensa del voto, que fuimos el partido que más representantes de Casilla tuvo. Sí, es cierto. En mi casilla había dos representantes de Morena, ninguno del PRI, ninguno del PAN, ninguno del PRD. Toda esa fue chamba que nos tocó hacer. Armar rápidamente, recuperar esos dos años perdidos, armar nuestro partido y ser competitivos en las elecciones. Y ahí están los resultados. Retuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados. No, perdieron 50 diputados. No, es que ahí, a ver, ahí te va, porque ya a Tom se le olvida, ¿no? Entonces, ah, no, lograron la calificada. La calificada no la puedes ganar ni la elección, te lo prohíbe la Constitución. Ningún partido puede ganar más de 300 distritos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el referente? ¿Contra qué hay que compararnos? Sí, pero ustedes le estaban apostando, Mario, a la calificada con sus aliados. No, jamás. A ver, ahí te va. En el 2018... Bueno, pero tenía la mayoría simple, ¿no? Ganamos la mayoría simple en el 18. La ganaron la mayoría simple, ahora no la tienen. Claro que la tenemos. Con los aliados. Pero, ¿y cómo la construimos en el 18? Ahí te va la cuenta. Con puro chapulineo. No, no, ahí te va. ¿Cuántos distritos ganamos como Morena en el 18? 106 distritos. ¿Cuántos plurinominales tuvimos? 80 plurinominales, 186. ¿Cómo llegas a 246? Muchos estuvimos de Morena siglados por el PT o por el Partido Verde. Por el PES, perdóname. Entonces, ¿qué? Bueno, por ejemplo, mi distrito fue siglado PT, yo nunca fui al PT. Era de Morena. Entonces, ahora sí que nos arrejuntamos los de Morena, en la fracción de Morena, llegamos a 246. ¿Cómo ganamos la mayoría? En alianza con el Partido Verde. Cinco diputados se vienen para acá y tenemos la mayoría simple. Eso fue. Ese mecanismo ahora no se puede. ¿Cómo logramos ahora la mayoría? En una alianza que hicimos previa, electoral. Y tenemos, vamos a tener poco más de, según el heraldo, pues más de 280 diputados. Ahora, el presidente está apostando a hacer reformas constitucionales con los votos del PRI. Ya lo dijo, hasta por ahí leía yo en la prensa hoy, vuelve el primor. No, a ver, ahora, luego, ¿cómo es la calificada? La calificada, para la gente que nos está viendo. Dos terceras. Dos terceras partes para las reformas a la Constitución. Bueno, ¿cómo le hicimos en la legislatura que termina? Ah, pues también una alianza con el Verde, otro grupo de diputados independientes, que llegamos a 234. La mayoría calificada se construye, no se gana en las urnas, porque te lo prohíbe la Constitución. La configuración es distinta ahora, ¿no?, de la Cámara. Y me voy a esta alianza que hicieron, ¿no?, para la elección del 6 de junio, PRI, PAN, PRD, que a decir de la conferencia de prensa que dieron ayer los tres líderes nacionales de PRI, PAN, PRD, esa misma alianza la van a llevar al Congreso. Sí, es una alianza legislativa y, bueno, ahí nosotros... Y eso querría decir que no van a contar con votos del PRI, por ejemplo, como antes si contaban. A ver, primero, ¿qué logras con la mayoría que tenemos? El control del presupuesto. Que eso para el presidente es importante. Está garantizado las pensiones para los adultos mayores, está garantizado las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad, la reconversión del sistema de salud, la vacunación para todos, en fin. Todo el programa de inversión social de la 4T. Está garantizado. Ellos votaron en contra de la... Votaron siempre en contra de los presupuestos en estos tres años. Ahora, las reformas constitucionales. Pues nosotros fuimos una mayoría dialogante. Hay reformas constitucionales que pasaron por unanimidad, con apoyo del PRI y del PAN. Ejemplo, Guardia Nacional. Es decir, las reformas constitucionales... Habrá otras que no van a pasar. Hay otras que no van a pasar. Por ejemplo, la derecha no nos apoyó en la reforma constitucional, en el artículo 4º, donde se convirtieron en derechos sociales los programas del bienestar. Ellos no lo quisieron acompañar. Bueno, ni modo. Pero finalmente nos alcanzó para que sí fuera y ahora sea una realidad en la Constitución. Es parte de la vida legislativa. Algunos temas generan consensos, otros generan diferencias. Y ahora sí que es el resultado de lo que la gente dijo. Esta es la democracia. Y además, en un principio, cuando empezaron las campañas, todas las encuestas, las más serias, pues les daban 14 estados de 15. Luego empezó a moverse aquello, bajaron a 7 u 8, 9, que tendría 9. Finalmente se acomoda. Hay dos que están todavía, ¿no?, que seguramente van a impugnar, etcétera, etcétera. Y pues la jornada da el resultado de 11, que yo no digo que no sea bueno, es muy bueno. 11 y agrégale uno más, que es aliados nuestros, el PT y el Verde, que ganan San Luis. Y ya ellos han dicho que van a ser un gobierno, digamos, que va a estar de este lado, del lado de la 4T. Entonces, pues ahí, súmale otro más. Bueno, le pongo 12, le pongo 12. Pero, la Ciudad de México, Mario, yo creo que esa fue un... A ver, las encuestas, algunas traían serias también, un poco esta radiografía, ¿no? Pero si fue un... No sé cómo te cayó a ti. Bueno, no quiero pensar a Claudia y no quiero pensar al presidente, ¿no? Hay que... Sí, a ver, hay que estudiar bien qué pasó en la ciudad. O sea, no... Era el... No está... ...de la izquierda. Y ninguna encuesta lo detectó, ¿eh? Nosotros teníamos muy medida la ciudad. Es un fenómeno que nos cayó. Hay que ver qué pasó. Hay que estudiarlo. Yo en estos momentos no tengo ni una conclusión. Hay algunos correligionarios tuyos que señalan que es tu responsabilidad por haberte unido, por haber dejado que Padierna, Bejarano, etcétera, ¿no? Entraran por la designación de los cuadros en Morena. Que también quizá tú tengas que hacer esta reflexión. Sí, no, bienvenida a la autocrítica. De hecho, vamos a... Le pedí ya al Instituto de Formación Política que haga un documento, un análisis a fondo. Claro que tiene que ver autocrítica. También hay tramos de responsabilidad muy claras, ¿no? Tienen que quedar como tal. Pero lo más importante... ¿Los tramos de la línea 12 o cuáles? También... ¿Pasó factura, crees? Yo creo que tiene que ver. Tiene que ver eso. Tiene que ver la pandemia. Tiene que ver el impacto económico. Tiene que ver la gestión también de algunos alcaldes. Yo creo que es una combinación de varias cosas, pero hay que tenerlo claro. Yo ayer mismo convoqué ya a un evento en el hemiciclo a Juárez a decir, no vamos a dejar pasar un solo día. Te escuchamos. Esta ciudad de izquierda, estoy convencido de ella, de yo, Adela, tiene vocación de izquierda históricamente. Hay un llamado de atención muy fuerte. Hay que atenderlo y hay que ponernos a trabajar desde ya para recuperar lo que perdimos. ¿Qué pasó en Cuauhtémoc, por ejemplo? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hay que revisarlo. Bueno, un primer apunte de eso que has hablado con los tuyos, etc. Hay mucha sorpresa. Nadie la vio venir. Las encuestas. No hay ninguna encuesta que nos alertara sobre esto. ¿Sandra no iba a ser candidata de Morena? Sandra, la verdad es que yo no la ubico mucho. Así, siendo honestos, yo no me metí mucho en la ciudad. Estuvimos más bien en el resto del país porque la ciudad tenía una organización muy sólida del partido. ¿Cómo está el partido ahora? Porque lo decías, había que recomponer todo. Yo no sé si queda recompuesto, ¿no? ¿Cómo está el partido? Sandra es muy cercana a Monreal, por ejemplo, al senado Ricardo Monreal. ¿Cómo está el partido? El partido... Porque además ya comenzó la carrera presidencial, ¿no? Desde el lunes al 2024. Ya comenzó. Sí, siempre. A ver, ¿cómo está el partido? Primero, un poquito yernos para atrás. Morena, un partido incipiente, sin recursos, de oposición, con el gran liderazgo de Andrés Manuel, logra una auténtica revolución pacífica en el 2018. Porque eso fue lo que fue. No fue una elección cualquiera. Y amanece, de un día para otro, como el partido más grande del país, como el partido en el poder. Uno y uno de los movimientos sociales, un partido de masas, y uno de los movimientos sociales más importantes en el mundo. Yo pongo como ejemplo, imagínate, Adela, que tú tienes un taller en tu casa, una empresa familiar, y amaneces un día como la empresa más grande del país y una de las más importantes del mundo. Pues claro que tienes una transición, decir, bueno, ¿y ahora cómo se maneja esta cosa? Ya no puedes seguirla manejando como una empresa familiar o como un tallercito, ¿no? Ahora igual, pues ya no puedes manejarlo como un partido pequeño, porque es un partido de masas, y es un partido no de oposición, sino en el poder. Entonces, hubo esta transición, porque ni siquiera hay que reclamarle a personas o quienes estuvieron, que el partido no se supo acomodar, no supo qué hacer. Y perdimos dos años y medio en eso. Y además, pues, del conflicto interno. Entonces, ¿cómo está el partido? Pudimos organizarlo marchas forzadas. Seguramente habremos cometido errores, pero me parece que el balance es muy positivo. Y es gracias a la gente. Y es gracias a la aceptación que tiene el presidente de la República. ¿Qué toca ahora? Institucionalizar al partido. Hay que, esa camisita que es como sus reglas, sus estatutos, pues ya no le queda. Es un partido grande, hay que adecuar eso. Hay que generar vida institucional, hay que fomentar mucho respeto. Puede haber pluralidad, puede haber diferencias, pero no puede haber conflicto interno. Yo estoy llamando a todos los militantes a que sí hagamos una autocrítica y una reflexión, pero que no cometamos el error que cometimos dos años y medio, de estarnos peleando todo el tiempo afuera, mostrándonos como un partido dividido, conflictivo. Ayer dijiste... Que no vamos a cometer ese error, porque entonces le haríamos la chamba a la derecha. No le vamos a dar el gusto a nadie de hacer públicas nuestras diferencias. Pues por supuesto, la ropa sucia se lava en casa. Pero que ahí están. Creo que hasta en la dirigencia hay diferencias. Con la secretaria general del partido, Citlali dijo, le fallamos a Claudia, le fallamos al presidente. Fue un grave error de Morena lo que pasó en la Ciudad de México. Bueno, está, digamos, bienvenida la autocrítica y la pluralidad. Pero lo creo que sí, no podemos cometer el error de caer otra vez en la dinámica del conflicto interno, como lo hicimos dos años y medio. Porque eso estuvo a punto de costarnos, Adela, la continuidad del movimiento. ¿Y tú te quieres quedar en la dirigencia nacional? Yo tengo, digamos, mi mandato hasta octubre del 2023. ¿23? Yo creo que no tengo malos resultados, creo que ahí están los resultados, lo que hicimos en siete meses. Y eso me avala para seguir en la dirigencia. ¿Has hablado con el presidente? ¿Has hablado con Claudia después de la jornada electoral? Sí, hablé con Claudia. Vamos a trabajar juntos para sacar adelante esto. Porque primero salió a decir que la guerra es sucia. No manchen. Hay una parte importante. Y el presidente diciendo que nosotros los medios y los conservadores y... A ver. Eso, Mario, es un discurso muy simple. Yo creo que eso es una variable. Yo creo que es un tema multifactorial. Pero hay que tenerlo claro. Es lo primero que hay que hacer. Y, bueno, pues, tuviste hoy al presidente en la mañana. Van tres días. Y dice que está muy contento, está muy feliz con los resultados. Porque... Pues no había que presumirlo tanto. Porque cuando... Dime de qué presumes y te diré de qué caré. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Pues nada más de esto. O sea... A ver, ¿dónde está? Y te enseño esto, mira. Te enseño esto y faltaron dos. Bueno, pues... A ti ya te gustó más esa. Ya me dijiste. Cada quien ve el vaso medio lleno, medio vacío. Pero este es el país. No, no, pero... Este es el país. Y esta es la Ciudad de México. Esta es la Ciudad, bienvenida a la Ciudad. Y esta es la Ciudad de México. Bastión de la izquierda del PRD y de Morena. Más de la mitad del país ya será gobernado por Morena. 17 entidades. A ver, mayoría en 18 congresos. Digo, a ver cómo... Mira, a ver cómo están del otro lado. A ver si es cierto que ganaron. El PRI perdió muchísimo. Oye, acuérdate del... Me dijeron anoche. Ya van a tener 17 estados gobernados por Morena. ¿Te acuerdas de aquel México-Chile en la Copa América que perdimos 7-0? Fue terrible. No me acuerdo, pero... No nos queremos acordar. Pero no tengo en la memoria. Ahí está. 7-0, dolorosísimo. ¿No? Pues le metimos al PRI 7-0. Entonces imagínate que esa noche que perdimos 7-0 con Chile Alito salía con su bandera en el Ángel. Ganamos, ganamos. Oye, ¿qué partido viste? Al PRI le metimos 7-0. Al PAN le metimos 2-0. Y el PRD, bueno, pues ya perdió lo único que tenía de gobernatura. Ahora, esta alianza... Digo, no está mal, ¿no? Digo, para un domingo cualquiera no está nada. A ver, este... No, no fue un domingo cualquiera. No, no, no. No fue... Bueno, pues es que lo quieren plantear como una derrota. Es una victoria contundente de Morena. Yo creo... El país dijo que siga la cuarta transformación. Yo creo que en esta elección todos ganan algo, todos pierden algo. ¿Estás de acuerdo? Esa es una democracia. Eso me parece perfecto. ¿Quién gana? La democracia sin duda. Ahora, esto que vimos en la ciudad, y nos puede parecer gracioso o no, los memes, por ejemplo, de lo que pasó en la ciudad. A mí me parece que otra vez es un reflejo de cómo se ha gobernado desde Palacio Nacional. Y así la ciudad está dividida y el país también en muy buena medida, ¿no? Y otra vez no se puede vivir así con un país dividido, con un país polarizado, un país que dicen chairos y fifís. No, a ver, yo no sé si el presidente se ha olvidado que hay una clase media, hay clases medias, o si tiene aversión por la clase media. Pero todo eso debiera estar sometido a un análisis y a una revisión, ¿no crees? Porque mucho viene también de Palacio Nacional. No, yo creo que, a ver, como en todos los procesos electorales, siempre se vuelven muy polarizantes, muy intenso el debate político. Nosotros no fuimos los que nos agrupamos de chile dulce de manteca para tener un solo frente. O sea, los partidos de la mafia y la corrupción finalmente decidieron agruparse en una alianza. Bueno, entendieron que cada uno solo no puede, cosa que no entendieron en el 2018. Pero es legítimo, se vale. Por eso, pero entonces esta polarización no quiere decir que viene de un solo lado, ¿no? No, bueno, pero no, hacer alianzas políticas en ese sentido. Eso no es polarizante. Eso es querer ganar, eso es querer ganar. Pues nosotros también queremos ganar y ganamos. Me parece muy bien, pero esta división... Ahora, creo que hay que darle ya la vuelta a esto. El presidente no estaba en la boleta, no estaba en la boleta. Pero mejor aún, no estaba en la boleta, ¿sabes dónde estaba? Sí, pero estuvo en campaña. No, ¿sabes dónde estaba? ¿Dónde? En siete de cada diez hogares que ahora este país, en este país, que ahora reciben un apoyo. O sea, la presencia de un presidente honesto está en la mayoría de los hogares de México. Por eso te explicas estos resultados. Ahora, ya pasó la parte electoral. Sí, yo creo que ya hay que... Sí, pero viene la otra. Esto se tiene que enfriar. Y pues ya vamos a construir este... Mira, viene una etapa muy interesante para el país, Adela. Digamos, la pospandemia. Creo que viene una recuperación económica muy importante. Hay aprendizajes muy claros que tienen que cambiar en México y en el mundo, como los sistemas de salud, como los derechos laborales, como la educación. Yo creo que no va a volver a ser lo mismo. Yo creo que ya la educación será semipresencial. Hay que replantearse todo, sí. Hay que replantearnos todo después del COVID y en eso tenemos que trabajar juntos. Porque México puede salir... ¿Qué dijiste? ¿La educación debe ser cómo? Pues semipresencial, ¿no? No sé, pero ahora con el regreso a clases, al otro día de la elección, ¿no? Pero, pero mira, no digo, mis hijos, algunos, o sea, en ratos dicen, sí, qué bueno, hay que regresar. Y otros dicen, no, pues ya no, ya me acostumbré a esto. O sea, sí, nos cambió la vida el coronavirus, tenemos una... Tenemos que adecuarnos, ¿no? A esta nueva realidad. Hay aprendizajes claros, contundentes. Los sistemas de salud tienen que ser prioridad, sin duda. Tiene que haber un fortalecimiento de los mismos. El tema también educativo me parece de la mayor relevancia. El tema también de los derechos laborales, que puedas trabajar desde casa, ¿no? Trabajo virtual. En fin, vienen transformaciones importantes. No me dijiste si hablaste con el presidente. Pues mira, con la pura sonrisota que... ¿Qué diálogo quieres que tengamos? No sé. ¿Intercambio de sonrisas? No, no sé, te habló, no te habló. Has ido a palacio. El presidente es muy cuidadoso, no, no, no le gusta meterse. Está marcando una diferencia de lo que fue en el pasado. No, no, no es el partido en el poder, el partido del presidente. Quiero ver si está diciendo la gente para que... Hay manera de... También, digamos, este ejercicio de la mañanera, pues uno aprende a leer los mensajes, ¿no? Y hay mensajes desde hace tres días muy claros respecto de qué opina él del resultado de la elección. Este, sí, sí, bueno, pero sabemos otra vez, o sea, lleva tres días presentando esto, que presentas tú, ¿no? Y hablando de esto... Pues es, son muy buenos los del heraldo. Y que están muy felices y que están muy... son muy buenos, la verdad, sus encuestas eran muy buenas y varias encuestas sí le daban, le daban la victoria a Sandra, ¿eh? En Cuauhtémoc. Ya. Sí, fíjate, y mira, en la noche de la elección, que es... ¿Hablaste con Padierna ya, por ejemplo? No, no he hablado con ella. La noche de la elección, yo salí a decir, vamos a ganar 12. Los otros salieron y dijeron cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo le fallé por una de ellas, me falló Chihuahua. Es un estado tote. Es un estado tote. Es un estado tote. Teníamos chance, pero, bueno, pues no nos salgan, ¿no? Así es la democracia. Oye, ¿qué opinas de lo que pasó en Guerrero? Híjole, fue un larguísimo camino, muy difícil. Félix es un personaje muy querido en Guerrero por la gente. Y su liderazgo nos sacó adelante y tuvimos un gran descubrimiento. Evelyn es una mujer extraordinaria, tiene un carisma arrasador. Sí, fue una buena cantidad. Bueno, a ver, estuvo siempre acompañada de su padre, pero ¿quién va a gobernar ahí? No, va a gobernar, vas a ver, va a dar una sorpresa ahí. De verdad es una mujer excepcional. Y súmale, fíjate qué buenas noticias, Adela. Mujeres jóvenes, hechas para adelante, preparadas, con un gran liderazgo, mucho carisma. Y hablaba de con Indira. Evelyn Salgado, un guerrero. Indira Vizcaíno, en Colima, mi paisana. Igual, mismo perfil. Marina del Pilar, en Baja California. También arrasó Marina del Pilar en Baja California. La verdad es que qué gusto... Baja California Sur, fue sorpresa. Le metimos muchísimo a Baja Sur, queríamos ganar. Es un candidato azul. ¿Conoces al profe Víctor Castro? Ya hablé con él, sí. No, no, se me encanta. Ya hablé con él. Es un gran personaje toda su vida en la lucha por la democracia. Ha estado en todos los movimientos en Baja Sur. Se lo merecía ganar. Hizo un trabajo intenso, 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 intenso. Y mucho dinero del otro lado, mucha mano del gobernador. Pero les ganamos. Y hay otra mujer, joven, preparada, echa para adelante. La alcaldesa de La Paz. Ya. Ella nos ayudó a dar el último empujón y conoce, aseguró la gobernatura. Oye, tengo un minuto solamente. Y tú dices, hay que ver para adelante. ¿Qué viene para Morena? ¿Qué vas a hacer? Hay que trabajar mucho en el partido, hay que organizarlo. Tenemos la revocación del mandato en marzo. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que empezar a trabajar para recuperar la ciudad. Tenemos seis elecciones a gobernador en junio del año que entra. En diciembre tenemos que tener ya candidatos. En fin, esto se va muy rápido, mucho trabajo. Viene la consulta. Viene la consulta expresidente en agosto. Y viene la revocación del mandato en marzo. La va a organizar el INEO, ¿no? Digo, voy a entrevistar a Lorenzo Córdoba ahorita a las 11. Te apuesto que te va a decir que les falta dinero. ¿No te parece que el INE hizo un gran trabajo? Hasta ahorita sí. Va a la mitad de la chamba. O sea, la organización del día de la elección, muy bien, palomita. Falta ahora que confirme que se cuenten los votos de manera transparente, que no haya mano negra y que tengamos resultados que nos dejen satisfechos a todos. Mario Delgado, muchas gracias. Me dio gusto ver, pero nunca me peló en todo el proceso electoral. Pero a ti ni a nadie, estuve encerrado, estuve encerrado trabajando. Se te dijo y no pelaste. Pero mira, ahí están los resultados. Valió la pena. Ahora sí que cada quien se vaya con su golpe. Exacto. ¿No? Cada quien se va con su golpe y con sus victorias. Yo me llevo 11 y la mayoría. Muchas gracias. Tú quédate con Naucalpa. No, no, a mí me gusta mucho esta foto. Ve qué bonito se ve. A mí me gusta más esta. No, no, ve qué bonito. Compren el heraldo hoy, compren el heraldo hoy. Exacto, compren el heraldo hoy. No, es que a mí me gusta mucho mi estudio, la verdad. Sí, está muy bonito. Es muy bonito. Hacemos una pausa, volvemos, no se vayan.